Cruces, acusaciones y escándalo. Dalma destrozó a Ventura y explotó todo. Estalló todo en el Clan Maradona. La actriz y columnista de radio explotó de furia contra Luis Ventura y contra nuestro movilero Matías Vázquez por la nota que nos dio en exclusiva en el día de ayer. ¿Y Osvaldo? ¿Te gusta? Osvaldo, ¿te gusta? No basta, no hablo de eso porque si no después... Pero Osvaldo... No, gracias. No es para hablar entonces. Me parece que habla más claro lo gestual que las palabras mismas, ¿no? Me parece que lo gestual define dónde sí, dónde no. El día que yo muestre todo lo que yo tengo de esa historia, ¿sabe qué? Me tengo que ir al país. Perdón, y yo quiero preguntarte, ¿por qué lo harías, Ventura? ¿Por qué mostrarías todo eso? Y, perdón, hace años que no muestro un montón de cosas. ¿Pero por qué lo mostrarías? ¿Por qué? Porque hago periodismo. Cuando todo el mundo miente. Cuando todo el mundo miente. ¿Vos sabés...? ¿Pero quién miente, Luis? En esto todo. ¿Ustedes saben que hay un acuerdo de Claudia Villafaña con las dos pibas y Matías Morla? ¿Sabe que está arreglado y que Claudia cobró guita con las pibas de Matías Morla? ¿Saben? Bueno, yo se lo digo. No lo sorprende que no volvieron a hablar ninguno. Luego de las palabras de Ventura, Dalma fue lapidaria con nuestros periodistas. Posteos de Dalma Maradona. ¿Hasta qué punto una persona puede estar tan ensañada con alguien que inventa historias de cero? ¿Con qué fin? Se nota mucho los hilos cuando de la nada aparecen historias incomprobables que siempre vienen del mismo lado. FURIA, ENOJOS Y ESCÁNDALO Tras la nota y los dichos de Ventura, ¿Quién dice la verdad y quién miente en esta historia? ¿Cuál es el rol de Claudia en este lío? A continuación, todos los detalles.